En la madrugada de este viernes fueron encontrados cuatro cuerpos en el corregimiento de San Antonio, a unos 50 minutos de la cabecera urbana de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Moradores de la región vieron los cadáveres a un lado de la carretera, los cuatro estaban boca abajo, tres de las víctimas usaban blue jeans y otro una sudadera negra, dos tenían botas pantaneras y los otros dos zapatos deportivos. El coronel de la policía, Fabián Ospina, confirmó el hallazgo y que inicialmente se conoció que habrían sido arrojados desde una camioneta negra. En los primeros reportes se aseguró que presentarían heridas con arma de fuego.